8 de la mañana han venido Dejo el mar y la playa Para poner rumbo a mi casa Con mi máquina Proseguimos Proseguimos el viaje, todo iba muy bien, iba rodado Iba el coche haciendo consumos, 4.8, 4.7 4.9, hasta que llegamos a Madrid La M50, atasco, atasco, atasco Atasco, atasco No sé yo si llegaré todavía para ver el partido, sé lo que te digo, pero bueno Esperemos que cruzar España Nos valga de Motivación extra para llegar al derbi Con ganas y sumar 3 puntos Ya os contaré, os contaré como va esto Porque estoy aquí 7 carriles Bueno, en verdad son 3, pero la gente conduce muy mal en Madrid Cago en la puta que los parió Mira Mira para ir para el fondo, que es esto Que fea la gente Ya unos cuantos años Que grabé un vídeo cruzando el negrón Unos cuantos con pandemia, covid por el medio y todo Y hoy que estamos volviendo de las vacaciones Justo el del derbi Vamos a ver si se comprueba Estamos cruzando, como veis, desde León Vamos a entrar ahora al túnel Y bueno, vamos a ver qué pasa la salida Estoy en una leyenda urbana o no Yo ya quito los gafes Ya sabéis cómo va esto, Sarina Nos adentramos en la montaña Vamos para allá, poco a poco Unos cuantos kilómetros Venga Avante Alto porque veo la luz Estoy viendo la luz No hay carteles de niebla Madre mía, esto puede ser histórico Prepárate que vamos a grabar algo histórico Vamos a salir del negrón Y no va a estar nublado Ni nevando, ni lloviendo Ni nada Meca, 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 meca Meca, meca con sol, chaval Me cago en la puta que lo parió, chaval Pero bueno Estoy histórico Les gafes Ya él se ve tirado en suelo Y él estaba pisando Tenéis al lado del embrague Y este coche yo automático Meca, haciendo sol, chaval Salimos del negrón Esto llevo un presagio Esto llevo un presagio cojonudo Pero bueno Mira, Sarina Mira Ahí está el cartel Enfócalo Ahí vamos Mira, míralo No se ve bien Pero pon Principado de Asturias Y debajo Aunque no se vea muy bien Entre territorio rojiblanco ¿Vale? ¿Está claro? Venga, ya está No, no, ya estoy motivado Ya lo visteis Ya lo visteis Volví de vacaciones Para encontrarme Con un empate a uno Que me deja como ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23 Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo blog postpartido Oviedo1 Sporting1 Reparto de puntos en un partido Que para mí Faltó 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 mucho Faltó mucho Y ya desde el principio ¿Por qué digo eso? Pues porque en el momento En que vuelves A renunciar A jugar con Villalba Por detrás de Yuca Tirándolo a una banda Para que juegue Campuzano ahí En ese preciso momento Tú En ese instante Que decides eso Ya estás dando Y la ventaja al rival Automáticamente ¿Por qué? Pues porque renuncies A tener a uno de los jugadores Que más en forma está en el equipo En su posición Que ya donde más peligro lleva Para tener a Campuzano Que Antes de nada Como siempre Agradeceros a los que veis el vídeo Si dejáis un like Si os suscribís Que comentéis abajo Si es del Sporting Si es del Oviedo Yo voy a ser sincero Pero creo Que el Oviedo Hizo más méritos Para ganar este partido Para mí Hizo más méritos Sobre todo Ya os vuelvo a decir Que los primeros 58-60 minutos Hombre Si al principio El Sporting En 10 minutos Tiró dos veces a puerta Y una locura de la Virgen Ya está Luego al descanso Íbamos con un 80% de posesión Y 353 pases completados De los cuales 303 eran entre Babin y Valiente Más de Valiente a Babin Porque bueno Y ahí es como funciona esto Pero vamos Lo de este fútbol Que hizo el Sporting Hoy en los primeros 60 minutos O así No sé a qué salimos ahí La verdad En la alineación Forzó con Guille Rosas Gallego Y Guille Rosas Pues rompió al minuto 20 20 y pico Solo espero Que Guille Rosas esté bien Espero que dentro de lo que cabe La recaída en una lesión Que ya tuvo Porque parece ser Que ya de lo mismo Que ya ahí pasó Pues bueno Esperemos que no sepa mucho Que no sepa mucho, mucho, mucho Porque vale Bogotán está bien Pero tener dos laterales Que te puedan jugar Y es mejor que tener uno No sé Lo de Guille Pues entiendo que Guille Diría que estaba bien Y Gallego dijo Pues pues juegues tú Y al final Pues mira No nos salió bien Pero bueno Ya pasó el año pasado En el otro derbi Que metió el Campuzano Y lesionóse también al principio Bueno pues Cada derbi Para encima de salir Con la alineación Un poco tocada Regales un cambio O una lesión O como quieras ver Pues estupendo Al final bueno Guille no vamos a decir nada Porque se lesionó Y el chaval Bastante mala suerte tuvo Bogotán entró Para mí Bogotán ya sabéis Que os lo digo siempre Creo que yo de un perfil De más defensivo que Guille Pero no lo veo Que no pueda jugar En este Sporting Por lo tanto Creo que hizo Un buen partido Babin Que se encontró Con una amarilla enseguida Sin ningún tipo de sentido Porque bueno Al final hubo una tangana allí Y el árbitro dijo Dos Necesito dos Uno de cada equipo Tú y tú Venga una amarilla para cada uno Ahí está La única amarilla que nos sacaron Si no me equivoco No Sacaron y otra Aitor Por parar una contra al final Correcto Debe ser de lo poco Que hizo Aitor bien Pero bueno Valiente Que para mí Pues no sé por qué Juega a Valiente Es que Es un pesado Siempre con lo de Valiente El cambio Haz doble cambio al final Y quita a Valiente Para meter a Berrocal Después de empatar a uno Es que no lo entiendo Es que no entiendo Quitar a un central Salvo que sea Porque tenga amarilla Y el único que tenía amarilla Era Babin Y así no lo quito Quito al otro Yo No sé Algo verá Algo verá O algo veréis O algo verán O algo los extraterrestres No lo sé Luego Kravets Que jugó en el lateral izquierdo hoy El gol del Oviedo Que nos lo marca el su lateral derecho Para mí Y un fallo de Kravets En la marca Porque Kravets Va a la marca de Valiente Valiente Queda sin marca Oye un fallo de Kravets Oye Un fallo entre Valiente y Kravets Porque Valiente No iría a Kravets Crack Estillo mío Tú betal tuyo O la tercera opción Que ya la que me decían algunos Durante el directo Que la culpa es de Villalba Porque ya el medio izquierda Entonces tiene que bajar A defender esa jugada Que ya casi en el área pequeña Habrá un cuarto Que me diga que ya he cantado de Mariño ¿Vale? Y entonces yo ya cojo Una escopeta Me la enfoco en la boca Y me pego un tiro mierda Y me muero del asco Doble pivote Grajera con Pedro Trabajaron muchísimo Muchísimo Pedro corrió Lo que no te ha escrito De hecho lo quitó por Nacho Al final Pero claro Volvemos a lo mismo Sin la pieza de Villalba Cerca Para encadenar Para generar Para elaborar Pierden energía Corriendo más de la cuenta Para no hacer Ni una cuarta parte De lo que hacen Cuando tienen ahí Esa asociación En donde Van rotando Villalba baja un poco más Sube Pedro Grajera se mueve Muevese Villalba La sala de Maques Con Villalba en banda No, no, no Luego tenemos Al Canelas A Aitorín Que bueno Creo que hizo Una jugada Que tiró un centro Que no llega a Yuca Casi llega a Bertín Y luego La última jugada Que era clarísima Una contra de la Virgen Hice un desmarque Bueno Porque mira tú que Yuca Pazete más o menos desmarques Pero buenos No haz muchos Y el que hizo Era buenísimo Arrastrando en diagonal Al defensa Chocando los dos defensas Entre ellos Para la marca Coge, tira con la zorda Tira fuera Bueno Queda Que él empieza así Él empieza así Y así Puzano Bueno En los primeros 8 o 10 minutos Villalba bastante activo Cuando el equipo hizo algo Recuperó algún balón No sé qué Desaprecio en esta Hasta luego Yuca desesperado Tuvo desesperado Todo el partido Y la única clara 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 que tuvo En la que pudo rematar Fogol O sea que Poco más podemos decir Sí, cayó una a la banda Y escapó el balón Y otra desmarcó Si tan frajuego Y la que tuvo Enchufada Ahí está Los cambios Bueno, lo que hablamos Bojan que para mí Tampoco lo hizo nada mal Dentro de lo que fue En la situación del partido Luego El cambio que hace Al minuto 60 Más o menos Que ya meterá a Bertín Quitando a Campuzano Pasando a Bertín a banda Y metiendo a Villalba En la media punta Para mí Y el cambio que acierta Bertín tampoco hizo Nada espectacular Trabajó Corrió Bajó, subió No tocó casi balón Bajó lo que yo creo Que puede ser Su punto fuerte Que sea pues Un poquitín En la zona de influencia Zona de 3 cuartos Incluso cerca del área La única que tuvo Fue una que El balón ya iba pasado En el centro de Hitor Y tiras en Sega Y no llega Poco más Es que claro Bertín Tanto pides a Bertín Bertín tuvo 30 minutos En los que ibas Prende 1-0 Luego hizo el doble cambio Que fue Berrocal por Valiente Y Nacho por Pedro Nacho por Pedro Porque Pedro Tendría que te has reventado Y Berrocal por Valiente Pues porque quería Amarrar el empate Entiendo Y dijo Pues vamos a meter Dos centrales Estoy con Babil solo A ver si metiendo otro Yo lo que no entendí Fue lo que hizo Zyganda Lo de quitar Cuando tuvo una clarísima El delantero de ellos El Borja Bastón Tuvo una clarísima Después de un rebote No sé qué Tuvo una clarísima Clarísima Y quitólo Quitólo Metió a Sangali No sé qué fizo Movió pa' aquí Movió pa' allá Clavó defensa De cinco Yo no sé qué cojones Hizo ahí Pa' mí tiró el partido Zyganda El partido tiró Un Zyganda Pa' mí Lió la gordísima Y Zyganda Pero increíble El ovido teníamos También tirando Con el OV en este Tuvo una clarísima Dos o tres Que paró Mariño El pombo este Cuando entró Tuvo una que salió Creo que cerca del palo Otra que paró Mariño No sé si tiró Otra Vitio O Mier O no sé quién era Que la controló De tacón Incluso Igual era hasta córner Pero yo pa' mí Escúchame Y jódeme decirlo Miguel Que más Pero es que el Oviedo A los puntos A los puntos Tuvo el Oviedo El partido El partido Pierde el Oviedo No Lumpata de Sporting El partido El Oviedo Pierde dos puntos Tíos Increíble O sea Tení en el partido Es que tení en el partido Macho De verdad Que solo espero Que Gallego Se dé cuenta De una puta vez De una putísima vez Que si quiere meter A su fío A Campuzano Que lo meta Pero que lo meta A él por la banda Y que deja a Villalba En su sitio Y que se deje de hacer Gilipolleces De tirar medias partes O partes enteres O 80 O 20 O 10 O 5 segundos De partido Por tener a Villalba En la banda Pa' que juegue Campuzano En medio No es que no tiene sentido Ninguno No tiene ningún tipo de lógica Que más decir O si el Oviedo Sacaron y no sé cuantísimas amarillas Bueno A lo mejor tuvieron Alguna intensidad más Hubo alguna falta Que para mí tampoco era amarilla El Sporting sí que por ejemplo Hubo una falta de Bojdan Que paró a Borja Y podía haber Sí Bueno En fin Cosas de un derbi Que tampoco hubo Ninguna decisión polémica Porque Pudo haber un penalti A Babin En una jugada Que va corriendo Y el otro Suelta el brazo Y tropieza Y el otro Quejas en las costillas Ellos pedían mano Por una mano de Craves No sé qué cojones Pa' mí no hubo ningún penalti O sea En caliente Penalti Expulsión Y tres partidos Pero bueno Al final Y es lo que hay Hay poco más que deciros Que como veis Que me haya jodido Porque podía quedar Hasta el martes De vacaciones Y tal en la puta playa Tranquilísimo O sea lo que te digo Ahí tomando el sol De chill Espero que me digáis Que estoy bastante moreno Porque estuve tomando Solín y tal Y estar tranquilo ahí Y en cambio Pues dije Va voy pa' casa Veo el partido con Mariscal Pim pam El derbi Vamos ahí No sé qué Pum pum Crucé España entera Oye Crucé España entera Oye Que hoy cuando iba por Madrid Cuando iba por Madrid Por la M50 Pensaba en pegarme un tiro Mierda Y morirme de las Q Os lo prometo Era aquello Mordor de coches Era mordor Era aquello Una brutalidad de tráfico Por todos los lados Digo Esto que hay Esto ni ciaño En la época buena de la droga Así os lo digo No había tantos coches En ciaños de aquellos Vaya vería Pero es que criminal O sea Cruzarte España hoy 900 ¿Qué fue? 910 kilómetros O por ahí Sale ya os digo A las 8 y algo A la mañana Y llegué aquí A las 7 de la tarde Más o menos Porque un atasco De la vida Así que nada Ya lo que hay El próximo derbi Que lleve para Marzo ¿No? Por ahí Espero que no haya parón De selecciones Que dejen de jodernos Que podamos tener a Gaspi Que podamos tener al Puma Que Yuka Nun tenga que estar Sancionado como un tenebro Para poder estar también No sé Que también lo de los parones Estos de tal Ventilernos siempre A mínimo un par de ellos Y es lo que hay Ahora No os digo más Me despido por aquí Chao No os digo más